Les voy a contar todo el chismesito de Leverking porque se me hace muy interesante y podemos hablar también de un tema muy relevante que es este de los hombres alfa que quieren subir la testosterona de los hombres. Primal, estoy haciendo este video para me disculpar, porque me he mierda, porque estoy embarazado y desgraciado, porque me mentí y me deshidraté a muchas personas. Si tuvieran que apostar si este hombre se está metiendo esteroides o no, ¿cuánto dinero se ganarían? Si ustedes son afortunados y son personas que de verdad Dios las ama, no conocen a Leverking. Si ustedes son como yo y pasan mucho tiempo en Tik Tok, saben perfecto quién es Leverking. Entonces les voy a contar quién es Leverking y para eso vamos a estoquearlo juntos, vamos a ver quién es este personaje de la farándula de Tik Tok. Leverking es uno de estos influencers obsesionados con la masculinidad alfa, con la testosterona y con que los hombres se están feminizando y eso va a ser el fin de la raza humana. Todo ese subgénero de personajes es Leverking hecho una sola persona. Que claro que como están viendo el video, eso que aplastó, eso que aventó es su suplemento, que obviamente te está vendiendo algo porque todas estas personas, todos estos influencers, siempre te están vendiendo algo. Y créanme, no lo digo, o sea, no shame, yo también les quiero vender algo. Ojalá, no tengo nada que venderles, pero el día que lo tenga se los voy a tratar de vender también. Todos tenemos que comer de algo, pero el problema es cuando toda tu marca se basa en un ideal, en un principio de vida y resulta que no era así. A diferencia de lo que el sentido común nos dice a primera vista, Leverking defendía a capa y espada, a capa y espada, que era 100% natural, 100% natural. Sin ninguna, sin ningún fármaco que le ayudara a su performance o a su físico, 100% natural. Y que para tener este estilo de vida, él lo que hacía era vivir bajo nueve principios, que son los nueve principios de la vida ancestral, que es lo que él sumarca. Algunos de estos principios de la vida ancestral, muy válidos, estoy completamente de acuerdo con ellos. Tiene uno sobre moverte, o sea, uno de los principios es que te muevas más, 100%. Las personas nos deberíamos mover más todos los días de nuestra vida, deberíamos de ser mucho más activos, estoy de acuerdo. Tiene otro principio que habla sobre tomar sol, también estoy de acuerdo, o sea, es parte de nuestro procesamiento de vitaminas, tenemos que salir al sol, está relacionado con nuestro well-being en general, con todo nuestro estado de ánimo, hay que salir al sol. Otro de estos nueve principios, por ejemplo, es formar comunidad, 100% de acuerdo, necesitamos formar comunidades que nos apoyen, que nos ayuden a nuestra salud mental. La parte medular de sus principios está basada en la nutrición. Y 100% de acuerdo, gran parte de nuestra salud depende de cómo nos alimentamos. Pero este señor empuja una dieta bastante particular, que es lo que él llama justamente parte de esta vida ancestral que él está empujando, que es 99.9% carnívora. O sea, de verdad no he visto, me puse a estoquearlo. Hija, no lo vi comerse una sola fruta, una sola verdura en todo su, o sea, en toda su vida social, en toda su vida de redes sociales. En ningún momento está mordiendo una manzana. O sea, si ustedes lo encuentran, taggeenme, me interesa ver a este señor comer una verdura porque no sé cómo le salen las cosas del cuerpo sin fibra. Además de esto, también tenía otras cosas como que debes de cuidar tu sueño, que tenemos que estar menos expuestos a químicos, 100% de acuerdo con lo de cuidar tu sueño, 100% de acuerdo en que hay que cuidar nuestra exposición a los químicos. La base de lo que este señor está vendiendo realmente me parece muy buena. Pero cuando te vas más a profundidad a lo que está, a las capas, debajo de lo que realmente te está vendiendo, que es su marca de suplementos, es su estilo de vida acompañado de sus marcas de suplementos. Porque no importa lo que hagas para parecerte a él, te tienes que suplementar con su marca de suplementos. Al parecer, otro de los mandamientos de este señor es jamás ponerse una playera. O sea, no lo vi ni comerse una verdura, ni traer como ropa completa jamás, ni estar completamente vestido jamás. La premisa de este señor y el corazón de su marca es que cuando te alimentas de esta forma, con el hígado crudo, qué perro asco, con la médula de vaca, qué perro asco, todo. Yo soy vegetariano, todo me da un perro asco. Pero bueno, cuando te alimentas así, tu cuerpo, o sea, se vuelve mucho más saludable y aumentas los niveles de testosterona. Y los niveles de testosterona bajos, de acuerdo a este señor, son los que hacen que las personas estén súper deprimidas hoy en día, que tengamos tan altas tasas de suicidio. Todos los males que está viviendo la juventud hoy en día, este señor los redujo a, tienes que comer carne para que te suba la testosterona y con eso vas a estar feliz. El 100% de la presencia en redes sociales de este señor estaba enfocado justo a ser un promotor de esta forma ancestral de vivir, ¿no? Te mostraba él caminando en el bosque, conectando con la naturaleza, él comiendo carne cruda todo el tiempo, él en el sol, él haciendo ejercicio súper intenso, incluso duerme en una cama de madera. O sea, pero no una cama de base de madera, sino que su colchón es madera. Y le puso, según como unas sabanitas ahí, y esas sabanitas son para tratar de emular lo que sería un humano prehistórico, no sé de qué tiempo. Pero como se podrán imaginar, con solamente verlo, o sea, de verdad, véanlo a este dude. Vean esa panza, algo... Bueno, les voy a contar. Como se podrán imaginar, recientemente salieron a la luz unos emails donde este señor se está metiendo la farmacia entera. O sea, la farmacia entera de esteroides, de fármacos para mejorar tu desempeño al momento de hacer ejercicio, al momento de estar vivo, a cualquier momento. O sea, se estaba metiendo, de verdad, la farmacia entera. Y no lo digo exagerando. O sea, en el correo, que es... Él estaba buscando como mejorar lo que ya se estaba metiendo. Estaba en ese momento gastando 240 mil pesos al mes. ¡Al mes! O sea, de verdad, sí te compras unos similares. O sea, toda una farmacia similares por 240 mil pesos. Sí o no, ¿qué te la compras? Yo creo que te sobra. Posiblemente te compres como farmacia y media con 240 mil pesos. Y este señor se la estaba gastando de forma mensual. De forma mensual. Y esto es... O sea, no shame a la gente que se quiere meter testosterona. Y eso lo vamos a... Lo planeé hablarlo más adelante. Pero algo muy notorio de las personas que se meten testosterona es esta pancita que se le ve aquí. O sea, cuando tú te metes testo, todo dentro de ti crece. Y no solamente testosterona, cuando te metes hormona del crecimiento, que era parte de lo que se estaba metiendo. Es todo un cóctel de químicos. Esta persona me parece que se estaba metiendo como 7 u 8 fármacos diferentes. Creces. Todo tú, todos los tejidos de tu cuerpo crecen. Y eso hace que le salga esta panza que tienen aquí botada. Eso... Hombre mamado con la panza botada es precisamente... Estos son esteroides. También la cara se les hace como cuadrada, gigantesca. O sea, tiene bastantes efectos secundarios, de hecho, los esteroides. Uno de ellos también es que se ponen chichones, como pueden ver esto. O sea, por el físico que tiene este hombre, pues parecen chichis de ejercicio. Pero es parte de los efectos también de la testosterona. Además, como de los estados de ánimo volubles. Sale mayor acné. Los testículos se hacen más pequeños. El corazón también suele hacerse mucho más grande porque, les digo, todos los órganos están creciendo. Y eso te da problemas cardíacos. Es todo un tema. Pero bueno, obviamente este señor salió a la luz que se estaba metiendo todo. Todo lo que se podía meter, se lo estaba metiendo. Y vaya, recordemos. El 100% de su marca está basado en ser natural. En ser un ser humano casi prehistórico. Y guess what? Los seres humanos prehistóricos no andaban metiéndose jeringas en las nalgas a cada rato. Cero sensual. Creo que es lo menos sensual que he visto en todo el día. Qué horror. A raíz de todos estos emails que salieron, sale este señor a disculparse. Y parte de lo que dice, ¿saben qué? Yo era rico antes de volverme famoso. Y ahora soy famoso y también soy rico. Antes de la media social, yo era rico y anónimo. Y después de la media social, yo todavía soy rico, pero no más anónimo. Y eso me hace que tenga muchísimo más escrutinio. Y eventualmente empezó a dañar mi salud mental. Y yo no me veía como me quería ver. Entonces tuve que recurrir a estas drogas para llegar como a los estándares que se necesitaban. Porque ya me estaba afectando mucho en mi autoestima y en como mi imagen corporal. Lo cual, señor, lo entiendo. Todos lo vivimos. O sea, de verdad, todos lo vivimos. Y me gustaría tener más empatía por este señor. Pero precisamente ese es el problema. O sea, tú, señor, que te estás quejando, rey del hígado. Tú eres la causa raíz de que muchos hombres tengan exactamente esa misma inseguridad. Y que también sucede con las mujeres. O sea, el hecho de que no seamos tan transparentes en cómo logramos las cosas físicas que logramos. Que tengamos muchos más arreglos de los que son aparentes. Daña la percepción muy personal de cada persona que nos está viendo. De diferentes formas que tal vez no alcanzamos a medir. Pero cuando haces tu marca entera diciéndole a los hombres que te siguen. Porque además no lo siguen tres personas este güey. Tiene millones de seguidores en todas partes. Entonces, cuando tu marca se basa en que de forma natural puedes alcanzar lo que estás viendo en la pantalla. Obviamente que muchos te van a seguir. Y obviamente que muchos se van a estar matando en el gimnasio. Comiendo testículos. Comiendo lo que les dices que estás comiendo. Cuando es completamente una mentira. O sea, no tienes ese cuerpo por hacer el estilo de vida que tú quieres. Y es lo mismo. O sea, cuando, no sé, te haces una lipo, te haces un lifting. Cuando estás utilizando testosterona. Cuando estás utilizando esteroides. No hay forma de que una persona natural alcance ese cuerpo que se alcanza con los esteroides. ¿Por qué? Pues porque no nos da la vida. O sea, de verdad no nos da la biología. Tu cuerpo se fatiga más. Tu cuerpo tiende a guardar mucha más grasa. Tenemos una biología diferente. Y obviamente las hormonas la alteran en la dirección en la que a estas personas les gusta. Mal ahí tú. Mal ahí tú porque te estás quejando de que... Mal ahí tú porque te estás quejando de algo de lo cual tú eres parte. Y peor aún se lo estás provocando a millones de personas que te siguen. Y digo millones de personas que lo siguen. Porque su compañía, la de los suplementos de la que platicamos hace rato. Hizo como 110 millones de dólares en ventas el año pasado. Entonces, definitivamente este güey tiene la capacidad para vender. Y la capacidad para convencer. Y existen personas que creen que si comen lo que este güey come. Y que si se suplementan como este güey se suplementa. Van a llegar a eso. Creo que hay una verdura. No sé si será decoración. Ah, es guacamole. O sea, está bien. Es algo verde. Por fin. Aunque no tiene nada. O sea, fibra es lo que menos tiene. Pero ok. Es una verdura. Y después de sacar su disculpa. Salió en este podcast diciendo que ahora sí. Ahora sí lo va a hacer de forma natural. Que ahora sí lo va a hacer siguiendo solamente sus nueve principios. Y que van a ver cómo se va a poner después de hacerlo 100% natural. Porque lo que trae, de todas formas, lo puede lograr. O sea, que la verdad es como tapar el pozo ya que se murió el niño. O sea, yo ya no le creo. O sea, si de por sí, posiblemente se vea. O sea, si de verdad se va natural, se le va a notar en el físico. Definitivamente se le va a notar en el físico. Yo no creo que lo haga, pero pues está diciendo que lo va a hacer. Igual lo hace. Fuera de eso, su contenido ya regresó a la vida normal. Como si nunca hubiera pasado nada. La vida sigue. Él no se está metiendo texto. Sigan comprando mis suplementos. Básicamente. Muy importante para mí recalcar que no shame en meterse esteroides, testosterona, el fármaco que quieran. O sea, de verdad, yo sí los apoyo a que se metan lo que ustedes quieran. No shame. De hecho, yo pienso que es una tendencia que viene a la alta. Principalmente porque hoy en día al cuerpo le estamos pidiendo ya exigencias que son sobrehumanas. O sea, ya si llevamos la vida más sana del mundo. O sea, incluso si dormimos ocho horas, nos nutrimos bien, hacemos ejercicio. Si hacemos todo lo que debemos de hacer para llevar una vida sana. Aún así, la exigencia está por encima. Porque lo que le exigimos es, tienes que trabajar doce horas al día como si fueras, o sea, una máquina súper dotada. Después de eso tienes que ir a entrenar al gimnasio cuatro horas como si fueras un corredor olímpico. Y después de eso tienes que ir a socializar durante otras seis horas y tener el ánimo arriba. Regresar a la casa y en cinco horas o en cuatro horas descansar para que al día siguiente puedas repetir exactamente esta dinámica. Le estamos pidiendo cosas a nuestro cuerpo que cada vez se va a quedar un poco más rebasado de nuestras exigencias. Y eso obviamente va a hacer que como humanidad volteemos a los fármacos que nos ayudan a mejorar nuestro desempeño. Un ejemplo muy claro de esto es en Estados Unidos, que gran parte de la gente que está en college utiliza Adderall para estudiar. O para la, sí, para sus exámenes, etc. Utilizan estas drogas que tenían otra función, pero hoy en día se utilizan justo para que nuestro desempeño alcance la exigencia que le estamos pidiendo hoy en día. Similar va a suceder con la testosterona. Según vamos envejeciendo, la producción de testosterona en nuestro cuerpo va disminuyendo. Y eso genera muchos de los, mucho de lo que hoy en día asociamos con envejecer. La pérdida de músculo, la pérdida de energía, la pérdida de estamina. Todas esas cosas están relacionadas precisamente a nuestros cambios hormonales. Y el hecho de incrementar los niveles de testosterona apoya a los hombres como a alargar un poquito más esa juventud. Entonces cada día va a ser más común que se utilice la testosterona. Claro que no, espero yo que no. Los ciclos de gimnasio de mi compa, el que sabe picarme, vino a hacer un ciclo. Espero, por favor, que no vayan con un médico. Cada vez se debería volver más accesible. Háganse de verdad un perfil hormonal y que tengan a alguien que les supervise de forma médica la toma de estas hormonas. Eso es súper importante porque, como ya hablamos, tienen bastantes efectos secundarios. O sea, no es algo que se pueda tomar a la ligera. El hecho de que se ponga de moda meterse testosterona, meterse esteroides, no significa que sea 100% seguro. Entonces, si lo quieren hacer, háganlo. Cero shame. No hay shame. Pero lo que yo sí les recomendaría es como hay que ser honestos. O sea, creo que todos podemos poner nuestro granito de arena en que las redes sociales y lo que consumimos y el efecto que tenemos en las demás personas sea más positivo. Y el hecho de que tú seas claro con lo que te has hecho, con lo que te has puesto, con lo que todo lo que tienes que hacer para llegar a ser quien eres o la imagen que presentas al mundo, entre más transparente seas, más le estás apoyando a la persona que está en seguida de ti. Ya me desvió un poco del tema. Si ustedes quieren incrementar su testosterona de forma natural, sí hay métodos para lograrlo. Y son los mismos métodos aburridos de siempre. Hay que cuidar nuestro sueño. Este señor tiene razón en eso. Hay que hacer ejercicio. Otra vez tienes razón en eso. También tenemos que dejar de tomar alcohol. El alcohol de verdad es una toxina que interrumpe muchos procesos de nuestro cuerpo. Reducir los niveles de estrés es súper, súper, súper importante. Y finalmente, la nutrición. Y dentro de esto busqué varios estudios. La verdad es que la información varía bastante. Encontré, por ejemplo, un estudio que se realizó en Asia, en el cual encontraban que los hombres que seguían una dieta occidental, o sea, que llevaba carnes procesadas, que llevaba fritos, que llevaba pocas verduras, esos hombres tenían un conteo más bajo de testosterona y al mismo tiempo tenían como testículos reducidos. Sin embargo, hay otro estudio que es un estudio danés en el cual igual examinaron la dieta de los hombres y en este encontraron lo contrario. Los hombres que estaban comiendo estas carnes procesadas, que comían aceites fritos, que comían la dieta occidental, tenían la testosterona igual o ligeramente por encima que sus contrapartes. Y el tercer estudio que encontré, que la verdad me encantó, analiza la diferencia entre hombres veganos y hombres carnívoros. Y lo que encontró es que los hombres veganos tenían mayor testosterona que los hombres carnívoros. Toma eso, Oliver King. La razón por la que todos estos estudios varían tanto es que nuestras hormonas cambian debido a muchas circunstancias. Como ya lo hablamos, dependen de la edad que tenemos, dependen también de la raza, dependen de nuestro estilo de vida y dependen también de nuestra nutrición. Entonces, cualquiera de estos cuatro factores puede cambiar por completo cómo nuestro cuerpo regula sus hormonas. y obviamente hace que los resultados varíen muchísimo en los estudios. Entonces, sí hace falta investigar mucho más, hacer estudios mucho más extensos y mucho más acotados también a todas estas variables. Pero como siempre, el llevar un estilo saludable es el, o sea, ese de verdad es el comodín para todo. Quieres arreglar tus hormonas, lleva un estilo de vida saludable. El básico, el de dormir bien, el de no estresarte tanto, el de hacer ejercicio y el de comer variado. Eso es todo lo que necesitas saber y vas a arreglar tus hormonas. Díganme ustedes cuántos testículos se comerían al día con tal de quedar versíval a este señor. Si les gustó, si no les gustó. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.